Hola a todos, con este tutorial vamos a tratar de dar respuesta a un problema que tiene Rodrigo a la hora de personalizar el estilo ABNT, que es de la Asociación Brasileira de Normas Técnicas. Entonces, concretamente lo que quiere es que los apellidos de los autores le aparezcan no completamente en mayúsculas, sino en minúsculas. Pero tiene el problema que cuando lo personaliza, solo consigue que le aparezca en mayúsculas el primer apellido. Entonces, vamos a ver cómo dar solución a su problema. Nos vamos a la pestaña View, Citation, Style y aquí tenemos en More Styles, cuando nos salga la ventana. De los estilos, nos vamos al que nos interesa y con el botón derecho del rato le decimos Editar Estilo. Vale, ahora nos lleva a Mendeley, por lo que nos tenemos que loguear. Ponemos la contraseña y le decimos Iniciar Sesión. Y bueno, nos va a aparecer normalmente el editor visual. Y como veis, ya tenemos el estilo, que es el que queremos utilizar. Y esto sería el estilo en el tipo de programación CSE. Como sabéis, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Pero realmente nosotros podemos hacer pequeñas modificaciones que no son difíciles. Entonces, como hemos comentado, Rodrigo, lo que quiere es cambiar las citas. Y vamos también a cambiar la bibliografía. Yo ya lo he probado y sí que me funciona. Entonces, lo que voy a hacer es grabarlo para que podamos ayudarle. Lo que tenemos que hacer cuando nosotros aquí podemos ver el estilo, cómo va a quedar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar qué elemento vamos a modificar. Vamos a empezar por los nombres de autores en las citas. Como veis, cuando yo selecciono el elemento, ya me aparece aquí. Y lo único que tenemos que hacer en este caso es seleccionar nombre y el name part, en lugar que me aparezca aquí, uppercase, que es todo en mayúsculas, selecciono que únicamente me alfabetice la primera. Y veis que ya me ha cambiado. De todas maneras, por si acaso, voy a cambiar también aquí en el segundo elemento, que es el name part, también voy a poner que solo me ponga en mayúsculas la primera. Y veis, yo ya veo que aquí me lo ha cambiado. Lo mismo que vamos a hacer en la bibliografía. Hacemos clic aquí, nos selecciona el elemento, nos vamos a name y name part y cambiamos para que nos aparezca solamente en mayúsculas la primera. Y veis que ya lo ha cambiado. Lo voy a hacer también aquí, solamente que me capitalice, bueno, que me ponga en mayúsculas, perdón, la primera. Vale, una vez que yo ya tengo el estilo como deseo, bueno, esto le digo dismiss, voy a estilo y guardo el estilo. Normalmente le pongo aquí unas iniciales o unos números, le decimos save. Bueno, me dice que ya hay otro, vale, voy a cambiar el numerito, voy a poner es save. Vale, y ahora por defecto, veis, me va a ir a, me va a Mendeley, en este caso a Mendeley escritorio. Y como veis automáticamente me, esto que yo acabo de modificar, que es el ABNT personalizado. Y como veis perfectamente yo puedo ver que en las referencias bibliográficas tengo efectivamente ya los nombres de los autores en minúsculas, en minúsculas, pero la primera letra de cada apellido en mayúsculas. Bueno, esto es todo, Rodrigo, y espero que con este tutorial pues lo puedas solucionar. Un cordial saludo a todos desde el CRI Antonio de Ulloa.